El señor Swim en el día de su cumpleaños Teniendo que jugar contra el señor Mohamed Light El regalo no es el más agradable en la historia Y Momo, después de en el día de ayer perder contra KK Y reponerse de esa derrota por el loser bracket Con la experiencia ya ganada en el stage Lo va a dar todo Oye, estoy escuchando ¡MOMO! ¡MOMO! Está escuchando eso directamente en el directo, Miguelito La gente gritando en el stage ¡MOMO! ¡MOMO! Lo has oído bien, ¿no? Que ya sabes quién tiran lo de ¡MOMO! El clintazo de Fireball ¡Clintazo, cántame un poquito! Bueno, y lo que dices, el cumpleaños de Swim Puede ser Miguel, ¿te imaginas que es tu cumpleaños? Estás en la CRL A ver, pero que ya es de por sí un regalo jugar contra Mohamed Light Así que si pierdes, pues oye Pero el día de tu cumpleaños ganar a Mohamed Light Pero jugar contra Mohamed Light el día de tu cumpleaños es un regalo Pase lo que pase Bueno, pase lo que pase, estaremos contentos Pues estaba escuchando eso en el escenario la gente Ahí está Mira, ahí tenemos chicos a la madre de Mohamed Light Que ha venido con él apoyándole en todo momento Hemos podido también conversar con su madre, ¿no? Que nos comentaba Que conocía la madre Mohamed Light Nos conocía la madre Mohamed Sí, sí, nos conocía la madre Y nos comentaba, Miguel, que nos comentaba la madre, ¿no? Que el momento ya está un poco nervioso el primer partido, ¿no? Que había sentido un poquito la presión, ¿no? Ayer también, cuando Mohamed Light perdió contra Keikei Los asiáticos, que tenemos un montón Se vinieron completamente arriba Animando al jugador japonés Y Mohamed Light quedó como un poquito alejado Luego en el segundo partido ya tenía más el apoyo de la grada Y se volvió completamente loco todo el mundo Bueno, pues eso Nos comentaba que había sentido un poquito de nervios La presión También apretó mucho los asiáticos Que hay muchos No, es que Reiki Jones, Kenzumechi y demás Viven bastante el Clash Royale Y aquí se nota su presencia en las gradas Arranca el partido Mohamed Light contra el canadiense Sweep Eso, el fondo era Parecía la silla de oro Pero realmente era la suegra que llevaba Mohamed Light de la foto Bueno, pues arrancó Viene el Momo Viene Sweep Ahora mismo Nos tienen que cambiar un poquito los muchachos, ¿no? Sí Nos tienen que poner gente A Sweep abajo y a Mohamed Light de arriba Exactamente Si veis un pequeño corte No ha avanzado la partida Simplemente Ahí está Tenemos cambio Sweep arriba Mohamed Light de abajo Ahora sí que está todo correcto Sí, están al revés Ya lo han arreglado, chicos Son rápidos los muchachos Hay que decir que estas cosas los muchachos son rápidos Miguelito La tienen re clara Re clarísima Bueno, Miguel Le gana con el partido ¿Qué tenemos por parte de los jugadores? ¿Será de noble con esqueleto de Sweep? O gigante no leo puercos Es lo que más se juega con ese esqueleto gigante Y el pescador Mohamed Light que sí que lleva gigante noble Que como el minor lo utiliza un montón, la verdad A ver, cazador directamente para defender todo Llega el espíritu eléctrico God Rebol Porque va a eliminar también A los bats que caían de última hora Se muere el pescador El cazador que va a defender a todo Y como le dé a Mohamed Light del elixir Para meter un poquito de presión Puede sufrir mucho Sweep Que lo sabe Que va a tener que hacer la defensa de su vida Llega el rey esqueleto Vamos a ver si Mohamed Light decide activar la habilidad Activó, ¿eh? Mira a Larry Mira a Larry Bum, bum, bum Bum, bum Pegando un poquito en esa torre Y sigue avanzando el cazador Que oye, si no lo defiendes No es la carta más peligrosa del mundo Pero te mete bastante daño No activó la torre No activó la torre De normal cuando pasa eso Se suele activar la torre Se viene a la carga Espérate porque le va a meter ese noble Miguelito Te va a pegar una Te va a pegar dos golpes en la torre Buen daño ahora Y encima No le sale una mala a Mohamed Light, ¿no? Correcto Quizá un poquito precipitaba el ataque de Sweep En primera instancia con el gigante noble al puente Que realmente el gigante noble No estaba mal del todo Pero sí que los murciélagos que utilizaba Que morían a manos de ese espíritu eléctrico Que igualmente hubiese gastado a Mohamed Light en defensa Y después dejaba libre la defensa Por parte de Sweep con esos murciélagos Pues al final le ha favorecido esto al jugador egipcio Que viene desde atrás tranquilamente Con su rey esqueleto Con sus cositas Y el esqueleto gigante que empieza a avanzar por parte de Sweep Bueno, pues ya empieza a avanzar Miguelito Tomó la delantera Tomó la ventaja Mohamed Light Que se viene al egipcio Tratando de defender todo ello Le va a poner ese espíritu eléctrico Para poder limpiar Le ponía la bola de fuego Ahora mismo activa ya esa habilidad Tiraba el tronco Y ahora mismo Miguelito Y a Mohamed Light Que seguramente al llevar la versión de espíritu eléctrico Y cazador Le debería faltar un rayo Tratando de cubrirse un poquito las espaldas Contra posible mazo de chispitas Que ya hemos visto en el día de hoy Por parte del jugador canadiense Bueno, pues Preparando ahora A tirar esa bola de fuego La bola de fuego súper buena Termina eliminando al cazador Termina eliminando a la lápida Llega al tronquito para limpiar Acumula a Mohamed Light Todas las almas que puede Para sacar el máximo partido de esa habilidad Y realmente Revolvamos a entrar en el Tiempo extra Y no han pasado grandes cosas en la partida Bueno, la ventaja que está teniendo el jugador egipcio Que la sigue manteniendo Y lo que va a tener que hacer Para poder poner el 1-0 En este mejor de tres En este partido Que lo quiere llevar a la siguiente ronda Pone ya ese tronco Trata de limpiar Trata de quitárselo todo en medio A seguir limpiando el cazador Y ahora mismo Miguelito Estamos viendo que El canadiense no está consiguiendo conectar Llegando a la torre Y el momo que al menos Aprovechando la ventaja No está consiguiendo conectar tampoco Pero como al principio de la partida Había conseguido una ventaja De daño bastante considerable Está aprovechándose de ella Sabe que más o menos Tiene la misma carta de apoyo Así que defienden de la misma manera Que una bola de fuego por un lado Que una bola de fuego por el otro Ganar aquí la pelea de pescadores Es bastante importante Mohamed, el que lo sabe Va a tratar a toda costa Fíjate, ha puesto espíritu eléctrico Ha puesto lápida Porque lo que te digo, Revolv Aquí ganar la pelea de pescadores Es una de las cosas más importantes En los enfrentamientos Entre gigante noble y gigante noble Bueno, pues lo está haciendo perfecto Cogía al pescador Va a quitárselo en medio Vuelve a poner el cazador Al mismo el jugador canadiense El cazador, eh Que se va a quedar con vida De hecho el de Mohamed Laed Y ahora sí podría caer Un gigante noble Se puede tonar aquí, eh Se viene a la carga Viene con ese noble Uy, se lo llevo de medio Miguelito Tiene que caer el espíritu eléctrico Para los murciélagos Y ahora no tiene sweep Nada para frenarlo Sigue pegando El gigante noble Pega dos Le pega el rayo Y le pega el rayo Y le pega la corta Partida para el Momo GG, wellplay Uno a cero Mike Elite Aplausos a la madre De Mohamed Laed Qué grande, eh ¡Eso, vamos! Uy, le vino al árbitro Uy, le vino Le vino al árbitro A decirle que No puede ganarle tan fácil Al oponente Imagina, le tiraba eso Imagina, le dijo Oye, tranquilo, eh Afloja un poquito Afloja un poquito Que me vas a terminar El directo Y tengo que aguantar Un poquito más Y hay que agarrar Tenemos que llegar A las cinco horas De tri, Mohamed Laed Por favor Sufre un poquito más Aguantaba un poquito Le decía Miguel Bueno Ahí están un poquito Los lazos Es que Qué buenos son los muchachos En verdad No tire más gigantes Nobre Le estaba diciendo El árbitro Ahora hablando De la partida Lo que le ha jugado El Momo O sea Hemos visto Ahora sí que hemos visto El Momo Este es nuestro Momo Mohamed Laed De la Fashion Line De ganar todas las competiciones Durante el año De tener tres Golden Tickets Y bueno Rebol, no sé Swif no Swif ha clasificado por la CRL ¿Se ha enfrentado a Mohamed Laed A algún jugador Que él le diese el Golden Ticket Por ganarle la final? Uf Le han dado tanto Golden Ticket Sería curioso Es como Estás aquí por mí En verdad Es verdad Ha sido tantos Ya recuerdo ahora Y lo que estaba comentando La gente No puede hacer eso El día de su cumpleaños Es verdad Como hemos comentado Es el cumpleaños La gente quiere felicitar A Swif la canadiense De su cumpleaños Bueno, vámonos amiguitos Re tranquilo A Mohamed Laed Sí Es que este es el Momo Que yo quería ver Y esto es lo que yo tenía en mente Que no tuviera nervios Que jugara como juega siempre Miguel Que sea lo que es Mohamed Laed Que así es él Una locura Una bestia Pero bueno Hay que ver cómo termina esto Mira Rebol Yo si fuese Swif Ahora mismo estoy jugando Contra Mohamed Laed Miro para la derecha En este caso Lo veo súper tranquilo Yo trataría de inventar maestro Sacar un mazo Que pueda sorprender Y a ver Que nos depara La siguiente partida Gente Bueno, pues vamos a ver Lo que nos depara La siguiente partida Miguelito ahora mismo Los muchachos Listos Y preparados Para esta Siguiente partida Que está a puntito De arrancar Bueno El faraón en acción Dicen los muchachos Ya vamos Está en modo focus Yo lo que he dicho Yo no sé Lo que va a pasar Lo que hace Ni la muza Ni que me contéis Ese tipo de cosas Pero para mí Sigue siendo Momo El que pueda llegar A ganar Miguelito Yo te voy a tirar Esa ahora mismo A ver cómo va Los muchachos Miguelito A ver Rebol Porque vamos a traer Partida Música de tensión Let's go Se desean buena suerte Ambos jugadores Muy respetuosos El Momo Que te tira un poquito El bailecito Se enamora Del Minero O bueno Del matchup Que cree que puede tener A ver de momento Gran Minero Por parte de los dos jugadores Miguelito Lo que te venía comentando Mucho Gran Minero El día de hoy Y Mohamed ya Con ese mortero Que viene colocando De verdad que el Gran Minero Rebol Te lo vuelvo a decir Es la carta más cobarde Del Clash Royale Miguelito ¿Llevará mismo? ¿Hay cavaliaciones? No me gustaría jugar Un Mirror Contra Mohamed Light Y muchísimo menos De mazo de Miner Y es curioso Quizá Mohamed Light Tiene que llevar cuidado Más adelante Rebol Porque lo que más Está jugando hasta ahora Es Noble Y Miner Si que es cierto Que lo juega muy bien Pero si te tratan De snipear Tus rivales Pueden tener cierta ventaja Así que vamos a ver Si después el Egipcio Consigue adaptarse Un poquito A ese tema De matchups Bueno pues De momento Colocando ya el morrotero Espíritu para poder Distraer un poco A ese mortero Rebol yo te voy a contar una Cuéntamela El mazo de Mohamed Light En teoría no deberían De haber flechas Si que las hay en el de Swift Y los dos tienen guardias Atacar con Minero Pudiendo desinterar A los guardias Con esas flechas Le va a venir muy bien Al canadiense No sé yo si está El mismo mazo Bueno pues veremos ahora Activa ya la habilidad Se quiere quitar de medio De ese Minero El morrotero Que va para adentro Cuidado con esos daños De Mike Elite Porque ya lo venía pegando Haciendo daño Y tomando esa pequeña delantera ¿Qué le quiere quedar A Mohamed Light? Le faltan los hechizos Vamos a ver con qué Decía acompañar Ese mazo de Minero Mortero Que ya hemos visto Bastante en estas finales Del mundo Y Swift Si lleva el mazo Que jugó a Jergen Aslan Le debería faltar Bola de nieve Doble hechizo pequeño Para hacer counter Quizá a los bait O los ciclados Que juega Mohamed Light Bastante Viene colocando Y esos guardias Viene con el mortero Y espíritu de congelación Vea ahora la carga Se viene ahora Con el Miner Le ponía su guardia Tiene paquetazo Michael El paquete Que te puede jugar En contra de alguna situación Ya lo hemos visto anteriormente Que tienes que estar muy rápido Con esa carta Llega a las flechas Sigue avanzando El mortero Que te conecta también Por la torre Pero Momo Que parece que lo tiene Bastante claro Porque es bien salir En el ataque Aprovechando un poquito Su ventaja de elixir Bueno pues ya le ponen Los guardias De momento podía ser Peneno Que va a llevar Mohamed Light Para seguir rapando Que parece que a Mohamed Light Le sube más rápido El elixir que a él Y parecía que ganaba Más elixir Si no el Momo A mí me da la sensación En una partida Que hemos visto antes De Mugi contra Morten Que la mosquetera de Mugi Como que tenía un escudo De invisibilidad Porque no recibía nunca daño La protegía Bueno Mortero que ya viene También pegando A la torre derecha Del jugador canadiense Pone el espíritu De congelación Guardias Bien a la parte de atrás Por más de sube Aquí cambia un poquito La cosa Los dos tienen veneno Pero fíjate que Mohamed Light Tiene baguette real Su tiene esas flechas Entonces para acompañar Al minor Obviamente las flechas Te va a contar el daño En torre Y te va a eliminar A los guardias Así que Creo que tiene un poquito De ventaja El canadiense Lo que pasa que Siendo Mohamed El rival La partida La veo bastante igualada Bueno pues Esa pequeña ventaja Veremos si es un factor Determinante o no Ahora mismo Una igualdad brutal En cuanto a año De las dos torres Y de momento El jugador ejercicio Ya rotando Colocando ese gran minero Preparando a Miguelito Paraíso a la carga Para con el minor Ya lo pone Predictazo Del canadiense Y cuidado por ahí Si ha sido el mejor mortero Por parte de Swivel Lo han defendido muy fácil Con la mosquetera Trataba de resetear Pero el espíritu de hielo Era muy bueno Por parte del señor Mohamed Light Y el gran minero Cuidado porque te puede dejar Aunque sea la solución De la torre No lo consigue Uy, espérate ¡No, no, 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 no! ¡Se durmió! Y el Splash Finalmente mira el golpe Le va a pegar, eh Conecta con el Splash Ese mortero Tranquilidad porque Por lo menos ahora Ya va a cambiar el target Hacia la mosquetera Tiene que llegar Swivel Ahora al ataque Tiene que meter el minero Decidirse con mortero La carga No sé si la habilidad Del gran minero Ha sido la mejor, eh Rebol Bueno, le he tratado De poner ahí Cómo está la torre Cómo está la partida Miguelito Le van a quedar Un minuto escasos A la partida Mete el minero Ay, Freddy Qué bien sweep, eh Muy bien Muy bien sweep Pero claro Tenéis que analizar la situación Has defendido un minero Con otro minero Estás perdiendo Tu oportunidad de ataque Y eso le interesa mucho Ahora mismo a Mohamed Light Que sigue con ventaja De daño a la torre Lo veo cómodo, eh Veremos si termina ganando O no Viene a la carga Se viene con ese minero Le pone el veneno La está juzgando perfecta Le va a meter el baile Ahora no hay Freddy Le pega una Le pega dos Lo va a tener Uy, pegó, eh Lo tira a rotación Miguel Lo tira a rotación Le tira a ese minero Cantará Miguelito Cantará Miguel Porque va a ser partida Para el Momo GG Wellplay Victoria del faraón Mete Mohamed Light Desde 2-0 En el marcador Y lo vamos a ver Jugar de nuevo En el día de hoy En la siguiente ronda En el uso del bracket Miguel Momo 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 Bueno, pues ahí estamos Mohamed Light Qué bonito Qué felicidad La madre Oye, qué nostalgia Qué felicidad Ver a tu madre ahí Apoyándote Ha venido contigo Disfrutando Pero luego yo llevaba A la familia A los eventos Y me decías Que venía todo el mundo Miguel Pero él es Mohamed Light Él es Mohamed Light Claro Es una gran diferencia Tú vienes de Murcia Y Mohamed Light De Egipto Y Mohamed Light Viene bien preparado ¡Gracias por ver el video!